Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam Y donde esta mi gente Me fa mocher la tete Y donde esta mi gente Un, dos, tres, rego